Música Chicos, buenas tardes, como están? Hoy es 14 de febrero, feliz día del amor y la amistad, como le están pasando? Nosotros, chicos, no pensamos hacer nada, la verdad Pensábamos quedarnos aquí en la casa, pero mi hermana me dijo Ey, vénganse a comer tortas ahogadas Así que me alisté súper rapidísimo ¿Qué quieres, Penny? ¿Quieres el pipí? Si acabas de ir, veas el pipí, córrele Entonces, bueno, me alisté rapidísimo con Ori y Rubén Ori se fue hoy con su papá a comer, creo que andaban comiendo también Y bueno, vamos a ir a comer tortas ahogadas la Minerva Y pues hoy no lo hemos hecho mucho, chicos, la verdad Nos despertamos a una casa limpia después del festejo de ayer Desayunamos unos bagels Yo trabajé un poquito en la computadora No había encendido la cámara de vlog porque andaba súper fachosa Y dije, no, pues para qué bloguear reciendo toda mugrosa y fachosa Pero bueno, ahora que ya me alisté, pues digo, bueno Ven, vas a hacer pipí, ven Haz pipí antes de que me vaya Está un poquito frío, así que ando con chamarrilla Y esta camisita que es de manga larga Haz pipí, ¿no quieres? Vente pues No quiero hacer pipí, yo creo que ya hizo, las acabo de sacar hace como unos minutos Pero bueno, ya me voy porque me está esperando Rubén en el carro Métete Y bueno, a comer unos ricos tacos Ando inflamada, chicos, porque ya viene la temporada del mes Y me siento como así, como Como inflamada Ay, no, qué horror Qué horror Pero así es la vida, chicos Así es la vida de las mujeres Vámonos Vámonos, ahorita les muestro mi outfit aquí en el espejo Nada muy extravagante Muy equis, vean Jeans, chamarrita, hombros Así andamos Let's go Vámonos 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 Hola, Ori Hola Feliz Vámonos Feliz Vámonos Feliz Vámonos ¿Rubén? Feliz Vámonos Feliz Vámonos ¿Por qué Vámonos? Vámonos Vámonos ¿Qué? ¿Cómo estás diciendo? Rubén, dice Feliz Vámonos Como times You said time No, Feliz Vámonos Feliz Vámonos Yeah Feliz Vámonos Ya les dijimos Ya vamos aquí en el carro Rubén tiene que poner combustible, gasolina Mande mamá A ver Ay, te aventaste Ah, estás brincando Oh No puedo ver muy bien Bueno, ay me veo súper blanca chicos La luz, los camas de luz De aquí a que lleguemos al Al lugar Yo creo que en unos 40 minutos Está algo retirado Pero así es chicos Cuando uno vive un poco lejos De la civilización O sea, no estamos lejos de la civilización Pero si de muchos restaurantes y cositas así El área donde vivimos Tiene lugares lindos Alrededor Pero no hay mucho restaurante y cosas así Ah Y bueno Mi grano, ahí está Mi herida más bien Ahora, mi herida Que me quedo Ah, como la están pasando ustedes chicos Cuéntenme Bueno, hoy es 14 de febrero Día del amor y la amistad Ay Ah, para celebrarlo con los amigos La pareja Pues en general, ¿no? Yo sé que este vlog Lo van a ver mucho después Pero cuéntenme Qué están haciendo O cómo la pasaron Qué les dieron Flores Y toda esa cuestión Realmente un detallito Pero como les digo Ni había vloggeado yo Toda la mañana Porque andaba todo horrible Todo horrible Uy A ver si no me siento tan hinchada Tan inflamada Cuando lleguemos a las tortas chicos Porque ahorita siento como que No me cabe nada Pero cuando llegue ahí Me voy a quedar tarde todo Es que no sé Fíjense que así cuando Ya me va a llegar la visita Me siento muy inflamadísima Demasiado inflamada Una cosa Parezco que estoy embarazada Literal Literal chicos ¿Vas a ir adentro? Sí, pero No creo que nadie tiene mascaras ¿Tienes mascaras? Tienes mascaras Tienes mascaras Oh, ¿Estás en la habitación? ¿Puedo tener algo en la habitación? ¿Puedo tener algo en la habitación? ¿Puedo tener algo en la habitación? Sí, voy a tener mascaras ¿Puedo tener mascaras? Es que siempre traigo las mascarillas Pero se me olvidó Porque traemos otro carro No, mamá Uy, a ver si tengo aquí una Si no, ¿Para qué? Es lo malo chicos De que uno No trae Las mascarillas Y no A ver si ahí viene En la licor En la tiendita esa A ver si ahí hay Yo creo que sí tienen la verdad Ya veremos Chicos Ay no les grabé No les grabé No les grabé en las tortas chicos Porque estaba platicando con mi hermana Con su esposo Y ahí con Ruben Y se me olvidó Se me olvidó Pero Calmense 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 Uh, look at Ruben Ruben Hey, Lulu ¿Qué trae ahí Ruben? ¿Qué es eso Ruben? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Happy New Years I mean There it is What do you mean Happy New Years? Hey, bring the blanket from the other side La blanket que Me trajo un shot chicos Un shot Vean en este vasito que alguien me mandó Me lo regalaron Dice Jades 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 Ay Mira siempre ¿Qué estás haciendo? Mira, mira, mira nomás Ay, es que estas de veras Yo chicos soy amante de mis perritas Las quiero mucho Son parte de mi familia Las quiero a todas por igual Pero vean la cara de esta Como de inocente Como que es una inocente Como que no, no hace nada Vean Mi sobrina Lianda aquí Me la traje de Del restaurante donde estábamos comiendo Porque como mañana no hay clases Y empezaron con sus cosas de que Sleepover, sleepover, sleepover Y bueno Al final de cuentas me la traje Para que me quedara un ratito con la Ahorita es Mosari No está No está, entonces este Aquí que se pongan a jugar un ratito Voy a esperar a que Ruben se aliste Para tomarnos este shot Que este es de un tequila chicos Que les voy a enseñar la botella Otro día Otro día Ahorita no la tengo aquí obviamente Pero es una botella así como blanca En forma así como de Es como anchita Luego más delgadita Como tipo como bolitas Y tiene una tapadera Como plateada Y es blanca Y tiene como figuras de agave en azul Ay que tequila será Yo no sé de tequilas chicos No sé pero El El 1942 En 1942 No me gusta mucho No me gusta el tequila mucho la verdad No soy muy de tequila Pero este está muy rico Porque está como muy suave Ah Siento que no es tan Como que el golpe Así de Cuando te lo tomas No es tan fuerte Y bueno Como les digo Yo no sé de tomar tequila muy seguido Entonces Cuando uno se toma un shot Es como que Porque O sea si tomo de vez en cuando En fiestillas Uno Tal vez uno Pero no es como que una bebida Que yo Este tome y tome todo el tiempo Entonces Pero Este está rico Más No me gusta tomarme más de dos O sea uno o dos Y ya Eso es todo Pero ese está rico Está suave Está como que Sabrosón Ah Pero bueno Esperar a que Rubén saliste Para ver The Good Wife Que está buena la serie Eh Vimos en la mañana Nos recomendaron la serie de Es una miniserie Como tipo documental Que se llama Crime Scene Y habla del hotel Cecile Creo que así se llama Un hotel En el centro de Los Ángeles Que Donde han ocurrido muchas cosas Donde Ocurrió La desaparición de esta chica Que Era canadiense Que vivía en Vancouver Y que vino como que de vacaciones Era asiática me parece Y Desapareció Y terminó siendo encontrada En el tanque de agua Del Del hotel Eh Dijeron al final Toda la investigación Que pues fue una muerte Muerte accidental Eh Ella se vio En clips Eh Del elevador Como que estaba media Actuaba medio raro y asi Y bueno De eso habla esa serie De todas las teorías Eh Todo lo que pudo pasar Lo que se creyó Lo que si Lo que no Personas que se le eran hasta afectadas Porque se les acusó Eh De que habían tenido Algo que ver con eso Y siempre que no Y Está padre la serie Es una miniserie Con el jugotipo documental Y pues chequenla si quieren Checarla Ahí está Ruben Ok Ruben Here's yours No me pela Está Está en el teléfono Del trabajo yo creo No sé Are you ready? Mira no me pela Huh? Estamos esperando Tik Tok Tik Tok Tik Tok funny Tik Tok funny Tik Tok funny Tik Tok Ay Ay Mucha Ok Ruben dice que está Ready A ver Ven pues No me lo va a tirar No me lo vayas a tirar A ver Ay Espérame Es que no puedo Here Get closer Cause I can't Happy Valentine's Day Feliz Día del Amor Y la Amistad Salud You go first Cause I cannot get both of them You go first What? Go first Ay Penny La Cámara De Penny What's the name of this tequila everyone? What's the name? Do you know the name? Mmm Arriba Abajo Al centro Y Para dentro Uff Uff Si tiene un kick Uff 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 Ok Ay Penny me rascasa Ay Lo sentí un poco fuerte chicos Pero está Está mejor que otros Eso si Mmm Cual? A ver O este A ver Tequila reposado Tequila Ay Espérate Ah You screenshot it? Ay I need it I don't know the name Bueno creo que es Tequila azul reposado Ha de ser ese Pero bueno la botella es esta Let me just show the bottle Vean La botella A ver si la pueden ver ahí Esa es la botella Es un screenshot Pero creo que dice Tequila azul Reposado O azul reposado tequila Azul reposado Vean Está bueno Pero bueno Uff Ay dios Me va amarilla Ahorita Los cambios de luz Ok chicos Vamos a ponernos a ver The good ways Good morning chicos Como están Bienvenidos Anoche no los despedí Porque Me dormí Me dormí El shot De tequila Me relajó bastante Me relajó bastante Que me dormí chicos Y se me olvidó decirles Good night Hoy es lunes Día del presidente Día de los presidentes Y no hay clases Como les dije anoche Mi sobrina Mi sobrina Alia está aquí En la casa Bueno yo ya me desperté Me lavé mi cara Hoy no voy a hacer ejercicio chicos Porque Ando un poco Con cólicos Así Ya la visita del mes Hizo presencia Entonces Hoy no A veces Como les digo A veces el primer día Trato como de tomármelo off Y retomar al segundo día Pero bueno así Puedo dedicarme a darles Desayunar a las niñas Y trabajar en los blogs Y otras cositas Quiero grabarles Videitos Pero eso lo voy a hacer ya más tarde Ya que me aliste bien Y todo Pero por lo pronto Pues darle los buenos días Espero que estén pasando Un día bonito Noche, tarde Donde quiera que me vean Recuerden suscribirse al canal Dejar su like Su comentario Compartir Y pues nada Disfruten este videito chicos Relájense un ratito Distráiganse un ratito Y pues gósenlo Gósenlo Ahora si ya voy para abajo chicos Voy a llevarme Esta basurita que tengo aquí Tengo una botella de agua Y los shot glasses Que tengo aquí Ya limpié mi cuarto chicos Vean Ya lo limpié Y últimamente Cuando me voy chicos Siempre le pongo Un poquito de De Aromatizante Aparte de que tengo ya Mi Mi Calentador de cera Lo tengo ahí listo Pero Vean Aquí le pongo yo Para aromatizar Y le pongo también acá Vean Hoy ando en su ex Otra vez chicos Ando a gusto Vean Me compré esos tenis El otro día Y están cómodos Vean Están cómodos Estos tenis Me gustaron Y luego les cuento Chicos ¿Se acuerdan que pedí Unas leggings Por amazon? No chicos No valieron No No me gustaron Para nada Vean se las muestro Dejen 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 ver si puedo Pararlos aquí En la cama Y mostrarles Supuestamente La descripción Ahí decía Que 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 Buenas Que no sé Que Pero Vean esto No sé si lo puedan ver O más bien Los voy a poner De este lado Así Y no salir Y no salir Para nada Porque O con una ¿Cómo se llama? Con una blusa muy larga Que te tape El trasero Porque están muy largas Muy largas Muy delgaditas Si estuvieran dobles Como acá arriba Vean esta parte de aquí Genial Pero vean esto No me gustó Para nada Pero encontré Unas chicos El otro día Que andaba El día que andábamos Dejando el aniversario Chicos Fuimos al mall ¿Se acuerdan? Que les conté Y fuimos chicos Espérame Me estoy poniendo Mis anillos Fuimos Y encontré Una marca Que ya había visto Yo antes En 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 Nordstrom Que se llama Naked Wardrobe Y de esa tenía De esa marca Le compré A Aubrey Navidad Un conjuntito Y fue cuando la descubrí Me gustó Y había ido En otra ocasión A buscar como un set De hoodie Con pants Pero no tenían Y ese día Encontré Unos suets grises Con hoodie Igualito el de Aubrey Pero en Mediano y small Me compré los pantalones Small Aunque hubiera preferido Los M Anyway La marca se llama Naked Wardrobe Y encontré Leggings Súper buenas Chicos No están baratas Creo que me costaron Como 40 dólares Cada una Pero Son como dobles Stretchy Súper súper buenas Arriba de la cintura Me gustaron muchísimo Me voy a meter A ver si encuentro más Pero bueno Leggings a veces Es difícil encontrar buenas En cuestiones de que Si te las pones Si andas en la calle Que no se transparente Con la luz Y todo eso Y bueno Me compré una negra Y una como en un tono Grisecito Y voy a entrar A ver si encuentro Otros colores Ya con que tenga unas Por ejemplo Dos negras Y otros dos colorcillos Ya me funcionan Pero Pues si Me costaron Como 40 dólares Creo Si no mal recuerdo Y me las compré En talla S Si creo que talla S Tienen buen stretch Y todo Luego se las enseño Chicos Pero bueno Déjenme bajar Para darle de comer Porque ya las niñas Tienen hambre Yo creo Let's go Let's go Chicos Pensé que iba a poder Grabarles hoy Unas intros De unos videos Que ya les medio grabé Les grabé parte del video Pero me falta otra parte La intro La despedida Pero me puse a trabajar En la oficina chicos Y ya son las Tres y media No se puede que alcance Voy a tratar ahorita Pero tengo que hacer Un pago ahorita Aquí por la computadora Chicos Me voy a sentar Un ratito aquí Les digo que si estaba En la oficina Trabajando en órdenes Y eso Y pues ahí me toma Mucho tiempo Porque tengo que estar Respondiendo Correos Ya saben Servicio al cliente Estar verificando Direcciones Empacar Y empacar Toma tiempo Toma tiempo Pero pues ahorita Aquí ando chicos Mi hermana vino A recoger a Lía Ya se la llevó A su casa Y pues ahorita Estamos nada más Oriante Y yo aquí en la casa Aubrey No he hablado con ella El día de hoy Pero le dije a su papá Que cuando llegue del trabajo Que por favor Le diga que me llame Porque a veces A Aubrey se le olvida Chicos Quiero que ella me llame Ella sola Ahorita ya Mi hermana vino Por a Lía Por mi sobrina Ya se la llevó Y pues ahorita Nada más estamos Oriante Y yo aquí en la casa Doña Oli ya se fue Tengo que Tirar todos estos Goluitos chicos Los tengo que tirar Porque ya se están Como que Cayendo Pero no lo he hecho Anyway Déjenme pongo Hacer unos paguitos Que tengo que hacer Aquí en la computadora Rapidito ¿Qué quieres Lulú? ¿Qué quieres Lulú? Te quieres subir ¿verdad? Ándale pues A ver Cuenta acá No princes No caben las dos No caben Usted acuestese allá Tienen que turnarse Porque si quieren sentar Las dos aquí en la silla Pues no cabemos Todos chicos Por Dios No cabemos Bueno déjenme hacer el pago Ya los veo ahorita Voy a Voy a ponerme a darle De comer a Oriante Que me quedó Pollo frito Lo que voy a hacer Es que lo voy a meter al horno Para que se dole un poquito Y esté rico y sabroso Y eso vamos a comer Porque quedó bastante pollo No lo quiero tirar a la basura Le regalé poquito pollo A Doña Oli Para que se llevara De hecho El día de la fiesta Yo les pregunté A las personas que vinieron Que si querían llevarse Poquito pollo A sus casas Pero muchos dijeron Que no Entonces pues me quedó Mucho pollo Entonces le di a Doña Oli Para que se llevara pollo Para que pues ya Se lo coman en su casa Y así no se echa a perder Bueno hacer pagos chicos Que no me llaman la atención Pero ni modo ¿Se te están cayendo Los pantalones de desesperación O qué? La Ori andaba buscando Los airpods Y no los encontraba Y ahorita me acabo de acordar Que los había visto En mi cuarto de maquillaje Ahí están Tienes que cargarlos Vean como le quedan aguados Los pantalones A esta pobre mujer flaca Vean Te los amarro Porque se te están cayendo A ver Ven Déjate I've been looking in my room For an hour For them Sí Pues a ver Te los amarro Agarra la cámara Te asustaste Te los habías perdido Oh que la canción ¿Tienes hambre? Hoy andas A ver Andas greñuda Hoy no Como hoy no tuvo clases Pues anda Y andaba juega y juega Con la prima Imagínense Imagínense Ahí está Ya Te hice uno Te amarré ahí Ahora te voy a calentar De comer ok Ok pues A veces chicos A uno no se le aprende El foco Pero yo había visto Los airpads En mi cuarto maquillaje Y ahorita que me Que me dijo Dije Oh my god La tengo buscando Los airpads Y están en mi cuarto Apenas me acorde Ahorita Pero bueno Para que ponga más atención Y no los ande perdiendo Chicos Que se me olvidó Darme de comer A los guinipix En la mañana Ustedes creen Ay no Estoy con tanta cosa Ay 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 Hija Pues se me olvidó Como ven Pobres animales Ay no Hasta eso No han gritado Pero Este O sea Si tienen comida De la otra Tienen comida De la otra Tira este de la basura Mamá Tienen comidita De la otra Ahí Pero de todos modos Les hace falta Sus vegetales Ay Ahí está Tengo que Comprar ya En el supermercado Apio Y otras Cosas Todas Así Ahorita puse A calentar En el ¿Cómo se llama? Te mami Tira este de la basura En el horno El pollo frito Aquí tengo la Robert no me ha hablado Un poco hoy día Ah no Si me habló Si me habló Hace rato Ya voy a mandar A la hoy Que les dé Me quedan unos Tallitos De brócoli Que también Les gustan Esos Se los comen Man Todo Es fin Ajá Estos se los comen Ay déjalo Tendale esto A los animalitos Cuando doña Oli Vaya al supermercado Para comprarles más Porque ya se les acabó El brócoli Se les acabó El lapio La lechuga Todavía Me queda alguna Tengo esta Vean esta Que es de bolsita Este Pero si chicos Ahorita ya Es hora de comer Como les digo Estoy calentando En el horno El pollo Tengo arroz Tengo arroz Que le voy a dar A la Oli Con pan chicos Es que esto De trabajar Y hacer mil cosas A la vez Les digo chicos No es fácil Pero bueno Aquí andamos Haciendo la lucha Este Que se vaya calentando Le voy a poner unos Que serán unos Diez minutitos Al pollo Cook time Le voy a poner Diez minutos Ya que se caliente Lo voy a estar checando Tengo hambre Chicos Tengo hambre Voy a sacar Poquita ensalada De papa También Porque Pues como les digo Sobró comida Chicos Y si no Me la como yo Y las niñas Vean Compré esta Le di una A doña Oli Para que se llevara A su casa Macarrón También tengo acá Ya no queda mucho Queda poquito Quedó Se acabó más El No Casi quedó igual Casi quedaron igual Chicos Tengo también Chile Bueno El chile ¿Dónde está? Ahí saque el chile Bueno Vamos a ver Qué tal Le puse poquito Papel aluminio A una Bandejita chiquita Que tengo Y ahí estoy calentando El pollo Para que no se haga feo Porque si lo calienta Uno en el microondas Chicos Se hace bien feo El pollo Mejor ahí En el horno Doradito Y Que quede bien rico Chicos Estoy en proceso De Lavar garras Ya separe Blanca Blanca De color Bueno En eso ando Chicos Lavando ropa Me voy a bañar Ahorita Porque Me quiero bañar Ok Si quiero dar un baño Largo De agua caliente 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 Ah Rubén se fue Pero me Habrá cerrado La puerta Chicos Así Hoy se está bañando También Y yo me voy a meter A bañar También chicos Como les digo Me quiero bañar Luego me quiero arreglar El cabello Porque Si no me lo arreglo Ya saben Luego lo ando feo Y Me da hueva Óyeme Tú no vas a entrar No Vente No Vente Lulú Vente Salte Es que ahorita La hoy Andaba pidiendo shampoo Que porque no tenía shampoo Vean Hoy me maquillé Chicos Me maquillé Para andar Este ¿Cómo se dice? Maquillada un ratito Nada más Y después quitarme el maquillaje Son las 6 de la tarde Pero Me maquillé Me maquillé temprano Chicos Pero De todos modos ya ahorita ¿Qué quieren niñas? Ah Si se quieren subir Ejele Ejele ¿Qué les gusta chicos? Una Esta me voy a poner Esta que está calientita Esta Esta que está calientita Chicos Unos calcetines También calientitos Porque hoy No manchen chicos Hace mucho frío Estos yo creo que estos O estos que me regaló Doña Oli No importa que parezca Chilaquil O sea Chilaquil quiere decir chicos Que Aunque no combine Aunque no combine Miren esta Bueno pues ¿Qué contigo hombre? Ah Y gracias por recordarme Que tengo ropa sucia Acá arriba Gracias Dame esto Mira Mira Eres una Méndiga Dámelo No hagas tiraderos Es más Tú te vas a salir Vente Salte Porque tú no vas a hacer Puedes vagancias Órale Sálgase No Qué bueno que me acordó La pena Y miren Eso está sucio Y aquí tengo ropa De color Y blanca Pero no es mucha Bueno un poquito Ahorita que salga De bañarme Y baje Este Me lo llevo Para abajo A ver Aquí lo voy a cerrar Aquí Me voy a desmaquillar Primero Y bueno A bañarlas Ustedes ahí se quedan Ahí se quedan Ya me salí de bañar Chicos Aquí traigo La ropa Que estaba arriba En mi baño La voy a separar Aquí Lo que es de color Lo que es blanco Porque Ay Tengo un carreral Chicos Ni siquiera Ni siquiera Me he cepillado El cabello Cómo ven Cómo ven Este Ay Miren Esas son las Leggings Que les estaba diciendo Yo Que me encontré Que son como Más gruesas Están sucias Si no se las voy a enseñar Ay Ahorita me voy a hacer El cabello Me voy a hacer El cabello Chicos Porque si no No me lo hago Mañana me da pereza Y lamentablemente Mi cabello No es muy Manejable Mi cabello No chicos Mi cabello Está salvaje Como yo Ay Dios mío Esto de lavar Garras No se acaba Chicos No se acaba Chicos Lavando Ando Me voy a cepillar El cabello Me voy a hacer El cabello Me puse la pijama Porque pues ya No voy a salir A ningún lado Me voy a poner Mi spray Para proteger El cabello Del calor Aquí lo tengo Este Lo voy a hacer He utilizado Desde hace Muchísimo tiempo Chicos Ustedes ¿Cuál utilizan? Yo utilizo Este La marca 13M Para proteger El cabello Del calor Me lo pongo En todo el cabello Esto me voy a dar Una secadilla Una secadilla Y luego con la ¿Cómo se llama? Con la Revlon Ahí está Luego no veo Chicos Rubén no llega A lo mejor Y lo está esperando Porque quiere hacer ¿Qué me dijo? Quiere Que hagan Galletas ¿Ustedes creen? Galletas Le digo Con tanto pan Que hay Y tú quieres Galletas Tenemos cupcakes Chicos Cupcakes Que sobraron Este Pero Ray quiere Hacer galletas Tengo que comprarme Una crema Hidratante Chicos Porque no tengo Me he estado Poniendo estas Como cremitas No son cremas Cremas Son como Como No sé Cómo decirles Hidrata Pero no es una crema Me voy a comprar ¿Cuál me comprar? Es más Voy a pedir Algunas cosas Por internet Para que me lleguen Va a meter A Ulta Para que me las manden Por correo Una crema Hidratante Me faltan Correctores Bases De maquillaje Me faltan Varias cosas Bueno chicos Déjenme No hago esto Siempre Pero es bueno Hacerlo Para las arrugas Estas líneas De aquí O también Así Se siente rico Ahí está Bueno Déjenme Saco el cabello Y me hago mi cabellito Los veo En un segundo Bueno fuera Que fuera un segundo ¿Verdad chicos? No, no, no Los veo en un ratito Ok chicos Ya me hice el cabello Déjenme pongo Mi aceitito Ya por lo menos Tengo cabello Listo Para unos tres días Ay Porque si chicos Tengo mucho cabello No se crean Tengo mucho Mucho cabello Cabellito recién Nechecito Yes Logramos Vean que bonito Trato de hacerme Estas puntas Para afuera Pero como que Mi cabello De pronto No quiere Ahorita voy a tratar Un poquito De nuevo Dejando que se enfríe Un poco El cabello Para que se haga Como para Para atrás ¿Me explico? Bueno Ahí está Impresionate No 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 Vean cómo le quedó el pelo a Laura Ahí le saqué el cabello Porque lo trae medio mojadillo Y usé la Revlon Mira cómo le quedó de bonito Así quisiera tener el pelo yo chicos Miren qué bonito Ven, párate acá Ven acá para enseñarles A ver Sí, ahorita Ahorita te los lavas Miren qué bonito le quedó Con el Revlon Ella lo tiene medio lacio Entonces no me tarde nada chicos Unos cinco minutitos ahí Secándole porque lo tenía medio mojadito Lo tiene bien largo Rubén anda haciendo galletas ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hoy quería galletas chicos Ahí está Cookies while we have cake and cupcakes Ay Dios Tenemos mucho ¿Quieres walkers? ¿Cookies? No Ay yo ando lavando chicos Ando lavando ropa Lavando garras Tengo que doblar ¿Qué hora es? Uy ya son las nueve chicos No manchen No manchen Qué rápido se va el día Rapidísimo mis amores ¿Ustedes creen? Bueno por lo menos ya Hoy se bañó Yo me bañé Ay esto lo voy a poner aquí Mientras Y pues a doblar garras chicos A doblar garras Ay las voy a doblar Las voy a dejar aquí Y voy a echar a secar otra tanda Ay oh my god chicos Es que Los labores de casa Nunca se acaban ¿Verdad? No más no Es como que La rutina de toda la vida Chicos ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es parte de la vida Tengo hambre Pero no sé qué comer Últimamente Si he comido algo Medio mal chicos Lo voy a admitir Porque si no es una cosa Es la otra Si no es una fiesta Es la otra Si no hay pastel Hay cupcakes Si no hay cupcakes Luego me trae pan Ay no He querido ordenar comidas De un lugar Que me recomendaron Y no he pedido Tengo que pedir Bueno chicos Déjenme termino aquí De doblar ropa Y demás Tengo que echar Otras tanda Ya son las 9 Chicos Las 9 Ori terminó Sus galletitas Vean Con su papá Y me regaló una Me comí una Porque Pues ella las hizo Estaban muy ricas Ori Muy muy ricas Me tomé un vasito De leche con la galleta Porque con agua Porque con agua Pues no Pues no A dormir ya mami Porque mañana hay clases A dormir ya Porque mañana hay clases Oíste A ver Lulu Princess Vengan a hacer pipis Corranle Pipi Vayan a hacer pipi Corranle rapidito Ya A dormir Oíste Oye Esta iPad ya Ya son las 9 y media Se acabó Se acabó esto Ok No hombre Que si le digo que Se quede en el iPad Se queda toda la noche Chicos No hombre No 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 Ahorita espero nada más Que Lulu Princess Y Penny Hagan pipi Para ya guardar A Lulu y a Princess Y ya lavarnos los dientes Y a dormir Chicos A dormir Anyway Anyway Vayan a hacer pipi A ver dónde están A ver si las veo por acá La princesa es terca A ver Se ve ahí ¿Dónde andan? ¿Dónde está la Penny? ¿Será que ya habrán acabado? Seguro Ahí va la Penny Miren Ahí va Ahí va Ah está haciendo ¿Ya la vieron? Ahí está haciendo la Penny Vean Ay Te están viendo Sí porque luego se aguanta A hacer pipito a la noche Vénganse pues Ya No es que si está haciendo Frillito chicos A ver Princess Lulu Vénganse a su cama No Acá vente Piense que me la voy a llevar Allá arriba conmigo No Vente es Lulu Aquí A dormir A dormir A bajar así prendidito Good night Entonces ya Nomás le faltan como 10 minutos a la secadora Y como Otros 20 a la A la lavadora Vente Penny Sanabarnos los dientillos Ay Ahí vienes Ahí vienes De la tosa Ay Agarré este ya Porque ya estuvo Todo el día prendido ¿Dónde está tu cama? ¿Dónde está tu cama? ¿Dónde está tu cama? Aquí Aquí está tu cama Vénganse La enrollo ahí A ver A ver Penny Ella quiere allá arriba Espérate 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 Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá No que te trepes a la cama Mira esta Es un pinche burro De veras Y ahorita chicos Me lavo los dientes A rezar ¿Qué buscas ahí? ¿Qué buscas? Chingar gente ¿Verdad? Joder gente Quiero comprarme Más colchas chicos Pero pues No me he metido A la tienda A la Macy's A buscar A buscar Colchas De estas de la Marca ¿Cómo se llama? Hotel Collection Creo que sí Hotel Collection Yes Can I help you? Oye Vente Vamos a lavar los dientes Antes de que se me olvide Porque No O sea No yo Sino que Se me olvide Decirle que se los lave Hey On earth As it is in heaven Give us this day Our daily bread And forgive us Our trespasses As we forgive Those who trespass Against us Lead us not Into temptation But deliver us From evil Amen Ya rezamos Chicos Ya es hora De dormir Oriante Isabela Guess what? ¿Qué? Guess ¿Qué? I said guess Guess what? I said guess So guess what it is ¿Qué quieres? ¿Dormir aquí? Muy bien No pues no puedo adivinar Cualquier cosa ¿Qué quieres? Ok I don't want anything We just like Dime 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 What's in five days? In five days It's the twenty Ajá Y luego Y luego tu birthday On the twenty Third Yeah Ya menos tu cumpleaños The twenty We celebrate Vamos a celebrar Three days before Because it's the weekend Yeah Yep Okie dokie Ok a dormir Ya diles good night chicos Good night chicas Good night chicas Es hora de descansar Espérate Espérate Dale pues No Que mimis aquí Ni que nada No está loca Está que mimis aquí Ni que mimis No vaya a dormir A su cama Ándale Yo quiero descansar No 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 Hazte para allá Hazte para allá Está loca Chicos me despido de ustedes Ya es hora de descansar Tontínita Les mando un besote Los queremos muchísimo Cuídense ustedes Cuídense ustedes Cuídense a sus familias Cuídense a sus niños Y ya saben que si Dios quiere Aquí estaremos ¿Cuántos años? I don't know ¿Many years? Ten years Dice que cuánto tiempo He estado en YouTube Uff muchos años Pero bueno Les mandamos un besote Y si Dios quiere Aquí estaremos En un próximo vlog Chao